Vamos a tratar de todo corazón que exista la finalización del curso el día de ahora. Buenas noches, Mauricio. Espero que se encuentre muy bien. Vamos a tratar de que el curso, como les estaba indicando, finalice el día de ahora. Voy a tratar, como les digo, existen muchos temas de esto de la programación orientada a objetos que los hemos ido revisando poco a poco. Y bueno, ha sido, esto es un capítulo de estudio un poco largo. Tiene muchísimas cosas que tenemos que ir revisando de a poco. Más que todo para que no exista una confusión de los términos y sobre todo cómo se puede estructurar de una manera correcta este asunto de la programación orientada a objetos. Sí, entonces, bueno, vamos a dar inicio. Y como les digo, bueno, más que todo depende de ustedes si es que existe alguna parte donde haya una duda, donde algo no quede claro. Pues tengo por respeto a ustedes que parar y tratar de solventar las dudas que ustedes puedan tener. Sí, y bueno, entonces vamos a dar inicio a esto. Y en este caso, una vez más, bueno, Eric, siempre pidiéndole este pequeño favor de que cuando ingrese algún compañero, que me ayude, por favor, dándoles el ingreso. Porque tengo tres pantallas aquí y, bueno, la pantalla del chat la pongo en una de estas y a veces no estoy tan pendiente de eso. Y bueno, en este caso también, para evitar estos problemas que hubo de la música, he conseguido, bueno, ahora sí, pistas que está más que seguro que no tienen ninguna licencia de copyright. Ok, entonces vamos a dar inicio con esto. Vamos a ir a planta IQ, pantalla 1. Perfecto. Algo falló aquí. Esperen un momento. Share una vez más. Entonces, compartir. Share sound. Share. Perfecto. Muy buenas noches con todos los compañeros que se acaban, que acaban de ingresar al curso en esta, en este momento. Estamos ocho participantes, incluidos conmigo, siete. Listo. Perfecto. Entonces, nos habíamos quedado exactamente en esta parte. Habíamos definido nuestra clase auto. Nos habíamos quedado justamente aquí. Esta fue el último código, la última hoja de código que definimos y básicamente era esto, ¿no es cierto? Bueno, definimos una clase auto. Habíamos ya visto la definición de lo que es el constructor de la clase, entonces la definimos aquí, ¿no es cierto? En un inicio, todos los atributos los habíamos puesto de manera arbitraria, sin la necesidad del constructor. En este caso, nosotros dijimos, bueno, existe un problema. Necesitamos, al momento que creamos algún objeto de clase, necesitamos que estos atributos estén ahí de alguna manera. Entonces, definimos qué es lo que era el constructor, que no era más que un método de la clase, pero utilizando esta palabra clave, guión bajo, guión bajo, init, guión bajo, guión bajo. El self, bueno, ya se lo explicó anteriormente, se refiere a que en cualquier método es la diferencia entre lo que es el método y la función, ¿no es cierto? En el método, lo que ingresamos en primer lugar, decimos, yo quiero que aquí venga la clase en sí. En otros lenguajes de programación, como lo habíamos, bueno, de alguna manera repasado, es por ejemplo, en vez del self, tenemos la palabra reservada this, que por ejemplo se lo utiliza en Java, y también se lo utiliza en otros lenguajes, como c++, por ejemplo. Entonces, en este constructor, bueno, definimos, decimos, self.marca, es igual a la marca que el usuario ingresa aquí. Después de eso, habíamos puesto unos métodos. Como habíamos indicado, bueno, qué era una clase, qué es lo que tenía esencialmente una clase. Una clase tiene, bueno, sus atributos, que es la característica en sí que le da a la clase. Y por otro lado, tenemos los métodos. Los métodos definen el comportamiento que va a tener nuestro objeto. En este caso, nosotros deseamos crear un auto, o por lo menos, bueno, una clase que simule a un auto. Entonces, el comportamiento sería de la siguiente manera. Por ejemplo, bueno, queremos que el auto acelere, ponemos un método que sea acelerar. Y, bueno, aquí pueden haber muchas otras instrucciones, pero, para modo de ejemplo, nosotros habíamos tan solo indicado algo tan sencillo como decir, bueno, yo quiero que esto, el auto, acelere de alguna manera. También queremos que el auto frene. Y también, bueno, definimos algo como, queremos un mantenimiento. Listo. Después, por último, habíamos definido una función. Una vez que terminamos la clase, habíamos definido una función. ¿Sí? Que tiene el mismo nombre que uno de los, bueno, que uno de los métodos de la clase. En este caso, frenar. En esta función, solamente, ¿no?, como algo diferente al método, pone o imprime en la consola la palabra frenando. Bueno, entonces, habíamos visto cuál era la diferencia en sí de lo que era un método y de lo que era, bueno, una función. Habíamos dicho que, básicamente, la diferencia es que un método es una función, pero perteneciente a la clase. Perteneciente al objeto que se crea de la clase. Y la función, bueno, es como ya lo hemos visto en todas estas clases, en todas estas horas. Simplemente la podemos ejecutar en cualquier momento. Bueno, bueno, fuera de una clase, dentro de una clase, en cualquier parte de la hoja de código. Es parte de este paradigma de la programación, la programación procedimental. Y ahorita estamos en este nuevo paradigma, que es el paradigma de la programación orientada a objetos. Perfecto. Entonces, finalmente creamos unos objetos de clase. Habíamos dicho, por ejemplo, el auto 1. Entonces, ¿cuál es la manera de crear? Decimos, definimos el nombre, auto 1 es igual a auto. Y aquí habíamos puesto, bueno, tenemos que definir una marca, un color, un kilometraje y velocidad máxima. Entonces, por ejemplo, auto, BMW, rojo. El kilometraje, en este caso, por ejemplo, 5000 y la velocidad máxima, 250 kilómetros por hora. Después, hicimos una pequeña presentación de nuestros objetos. Bueno, decimos el objeto en sí, auto 1, auto 2 y las diferencias. Entonces, marca, auto 1 punto marca, auto 2 punto marca, color, auto 1 punto color, auto 2 punto color y etc. Hicimos esto con los cuatro elementos que definen a nuestra clase auto. Y hemos creado dos tipos de autos. Corriendo este programa, lo que teníamos era esto. Entonces, control B. Bueno, objeto, auto 1, auto 2. Marca, BMW, Chevrolet, rojo, blanco, 5100. Básicamente, si podemos crear todos los tipos de objetos que nosotros queramos. Entonces, si queremos, por ejemplo, averiguar, vamos a imprimir, por ejemplo, type de nuestro auto 1. Como ustedes saben, el type, bueno, nos devuelve la clase a la que pertenece cada una de estas variables que vamos creando. Entonces, imprimimos esto y nos dice, bueno, la auto 1 pertenece a la clase auto. Como ustedes recordarán, por ejemplo, si yo creo una variable, yo que sé, por ejemplo, la variable 1, que sea igual a 100. Entonces, nosotros hemos hecho esta práctica todo este tiempo. Vamos a imprimir, en primer lugar, un rotulado de la variable 1. Decimos variable 1. Así, con rojas admitir. Listo. La variable 1. Y después, bueno, hacemos este pequeño rotulado que les había explicado. Type var 1. Y aquí vamos a imprimir el tipo de esta variable. Entonces, type var 1. Listo. Entonces, como ustedes saben, el type nos devuelve la clase a la que pertenece el objeto. Perfecto. Entonces, explicado esto, esta era nuestra primera, bueno, definición de clase. De una manera rústica y básica. Y vamos viendo qué elementos más podemos incluir aquí. Entonces, vamos a las slides. En esta primera definición de clase, podemos ver algún tipo de desventaja. Algo que, no sé, no esté bien aquí. Entonces, bueno, para este objetivo, vamos a crear un método que es muy común en todas las clases. Se lo hace, bueno, se lo hace cuando se aprende la programación orientada a objetos en Java, en C++. Existe este método que se llama estado. El estado es básicamente, nos devuelve todos los elementos característicos de la clase. Es decir, nos devuelve, bueno, la marca, el color, el kilometraje, todo lo que, en este caso, para una persona, por ejemplo, nos devuelve la edad, número de cédula, nombre, apellido, etc. Es un, bueno, un estado, bueno, como les digo, un método muy característico de la clase en sí. Entonces, vamos a crear este método característico, como les digo, que es el estado del objeto. Entonces, vamos a definir, bueno, un nuevo método que se va a llamar, como les digo, estado del objeto. Este estado, bueno, como ya saben, el método recibe el self. Y aquí, básicamente, vamos a imprimir, bueno, los datos de esto. Entonces, bueno, vamos a poner tan solo, bueno, un backslash n, para dar un salto de línea. Vamos a poner, en este caso, a ver, las características que definimos fue marca. Es igual, y para llamar, bueno, para invocar a esta característica, como saben, entonces es self.marca. Perfecto. Ahora, vamos a poner igualmente un salto de línea. Sí, y vamos a hacer lo mismo con el color. Color, igual. Self.color. Perfecto. Vamos a imprimir ahora el siguiente, que sería el kilometraje. Para ponerlo de manera sencilla, vamos a poner los km, ¿no es cierto? Vamos a poner self. Lo habíamos llamado kilometraje. Y el último, la última característica, sería la velocidad máxima. Vamos a ponerle de una manera sencilla, vmax. Igual. Self.velocidad máxima. Perfecto. Entonces, ya tenemos este, como les digo, método característico de las clases. Nuestro estado objeto. Y ahora vamos a invocarlo, por ejemplo. Bueno, voy a comentar esto, para que solamente era modo de explicación. Y aquí, por ejemplo, a nuestro auto1, vamos a invocar esto. Entonces, auto1, punto, nuestra compañera Melanie. Entonces, auto1, punto, estado, objeto. Perfecto. Listo. Y auto2, punto, auto2, punto, estado, objeto. Vamos a correr esto. Y esto es esencialmente. ¿Sí? Este método, estado, objeto, nos devuelve todo lo que habíamos impreso anteriormente. Bueno, la marca, el color, el kilometraje. Pero todo compilado dentro de un mismo método. Creo que en Java, si más no me olvido, esto, este estado objeto, es el método object. Para los que, bueno, tienen una pequeña experiencia en Java. En este caso, nosotros estamos redefiniendo esto. Bueno, poniéndolo esto de una manera aparte. Ahora, bueno, dicho esto. Hemos establecido, bueno, este método, estado, objeto. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Bueno, no existe una restricción, si ustedes pueden observar, ¿Sí? De los atributos que hemos definido en primera instancia. Aquí hemos definido, ustedes pueden observar, aquí hemos definido todos los atributos, tanto del auto1 como del auto2. ¿Sí? Bueno, este BMW, rojo, 5000, todo esto me asoma acá. Ahora, miren, en este momento yo ya estoy fuera de la clase. ¿Sí? Hasta aquí, como ustedes pueden observar, hasta aquí yo definí la clase. De aquí para acá, lo que está pasando, bueno, yo defino un código fuera de la clase. Esto ya no me pertenece acá. ¿Sí? Sin embargo, cuando yo defino cada elemento, yo puedo volver a cambiar esas características. Y así lo vamos a hacer, por ejemplo. Entonces, a auto1, por ejemplo, yo puedo tomar la marca. Bueno, en un inicio yo había dicho que este auto1 era de marca BMW, pero sin embargo, ¿qué pasa si yo digo, no lo sé, Mazda, por ejemplo? ¿Sí? Y es más, puedo coger, por ejemplo, el color. Y decir, este color ya no es rojo, va a ser negro, por ejemplo. Y una vez más, voy a utilizar este método del estado objeto del auto1 y vamos a ver qué pasa. Entonces, imprimo una vez más. Miren, bueno, defino mi auto1, como pueden observar, de esta manera. Lo defino aquí. Digo, esto tiene que ser fijo, ¿no es cierto? Ya estamos creando ya este objeto de alguna manera. Y luego yo cojo y simplemente cambio estas características, vuelvo a imprimir y existe este cambio. Entonces, la pregunta es, ¿es eso aceptable dentro de nuestro código de programación? ¿Es eso lo que realmente estamos buscando? No lo sé, tener un código tan sensible, por así decirlo, que, bueno, en un inicio lo creo, lo hago, lo defino, y con un código externo fuera de la clase, fuera de la definición de clase, yo simplemente cambio las propiedades. Entonces, esto es algo justamente que se debe evitar. Las buenas prácticas de programación, obviamente, es algo que se debe evitar. Y aquí vamos a entrar en otro concepto. Como les digo, esto de la programación orientada a objetos tiene algunas concepciones, definiciones, muchos elementos que se tienen que ir explicando de poco a poco. Entonces, la definición aquí es acerca de la característica de privacidad que tienen estos atributos. Entonces, vamos a decir, teníamos alguna clasificación para las variables, ¿no es cierto? Las variables, en un inicio habíamos dicho, pueden ser de tipo, vamos a ponerlo acá, las variables habíamos dicho pueden ser int, Puede ser de tipo float, Puede ser, bueno, de tipo string, str, y de tipo bool, respecto a los tipos booleanos. Ahora, bueno, tenemos otra definición de las variables, pero dentro del estudio de la programación orientada a objetos. Las variables pueden ser privadas o pueden ser públicas. Bueno, en Python existen estas dos concepciones, pueden ser privadas o públicas. En otros lenguajes de programación existen también, bueno, otras más, privadas, públicas, protegidas, protected también. Pero aquí en Python existen, bueno, las privadas y las públicas. Entonces, estos atributos, tal y como los hemos puesto aquí, son atributos públicos. Atributos a los cuales nosotros podemos cambiarlos aquí dentro del código, cambiarlo dentro de otro módulo, dentro de otro código. Entonces, esta clase es una clase, digamoslo así, sensible. No tiene una protección, una seguridad. Y vamos a entrar en este capítulo de estudio. Vamos a verlo acá en la teoría, como los puedo observar aquí. Básicamente, entonces, como les digo, los atributos de la clase pueden ser privados o pueden ser públicos. Entonces, antes de entrar en este concepto de cómo manejar atributos públicos o atributos privados, tenemos que ver algo muy esencial también dentro de la programación orientado a objetos, que son los modificadores de acceso. No sé si los han escuchado dentro del estudio de la programación, la concepción de lo que es getters and setters. Y como ustedes se imaginarán, creo que ya vimos, bueno, no lo sé si fue en diccionarios o en tuplas, que había un método .get. Y que hacía este método .get. Nos retornaba, de alguna manera, el valor de esta variable. Entonces, vamos a ver lo que son los modificadores de acceso. Entonces, en Python, básicamente, se tiene dos. Bueno, tenemos lo que son los modificadores públicos. Y estos son tal y como lo hemos dicho anteriormente. Desde fuera de la clase, podemos acceder a estos atributos. Y modificarlos con esta nomenclatura del punto que ya habíamos hablado. Por otro lado, tenemos los modificadores de acceso privados. Y, bueno, estos tienen la restricción. Que si nosotros queremos modificar estos atributos, solo es posible a través de un método que podemos definir dentro de la clase. Y para definir este modificador de acceso privado o estos atributos privados, tenemos que poner el atributo precedido de un doble guión bajo. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos. Pero, como les había sugerido, no lo vamos a hacer dentro de la misma hoja de código. Porque, bueno, cada hoja de código que estoy planteando aquí, quiero que sea como un aprendizaje para ustedes. Ustedes van a ir viendo la evolución de cómo vamos definiendo la clase. Desde puntos básicos hasta llegar al punto avanzado que es lo que es mi objetivo presentarles. Cómo, cuál es la manera recomendada o cuál es la manera más sensata de presentar una definición de clase dentro de código Python. Entonces, vamos a crear una nueva hoja de código. Control S. Bueno, como hemos ido haciendo, tengo una carpeta en el escritorio donde estoy guardando todo esto. Entonces, voy a poner auto 2. Refiriéndome a que es, bueno, un auto versión 2. Punto P.E. Que es nuestra extensión de hoja de código de Python. Perfecto. Y, bueno, vamos en cierta parte a modificar el código que ya teníamos inicialmente. Entonces, bueno, voy a simplemente a copiar y pegar esto. El primer código que yo ya tenía. Bueno, esto voy a dejarlo por un momento. Lo que esté fuera de la clase, de ahora en adelante, voy a ponerlo, voy a dividirlo así. Esto va a ser un test code. ¿Sí? En el que básicamente solo vamos a probar las cosas que ya hemos ido definiendo. Perfecto. Entonces, bueno, el constructor estaba inicialmente con, bueno, marca, color, kilometraje y velocidad máxima. En las slides, bueno, solamente le comprimí este código dejándole marca y color. Y, bueno, con ustedes vamos a hacer los cuatro elementos tal y como está aquí. Entonces, para definir, miren, tal y como, esto es lo que quiero que observen. ¿Sí? Y esto voy a tener que lastimosamente que borrar luego. Tal y como está aquí, estos atributos son públicos. ¿Sí? Ahora los vamos a transformar en privados. Entonces, voy a tomar esto. ¿Sí? Y como, tal y como se explicó en las slides, la única manera de hacerles privados es poner dos guiones bajos después, antes del nombre del atributo. Entonces, en este caso marca. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo con color. Aquí en kilometraje también. Aquí en velocidad máxima. ¿Sí? E igualmente, en este método que hicimos, bueno, este estado objeto y vamos a darle una organización. Bueno, yo lo puse en una sola línea. Esto, esta definición la voy a cambiar. vamos a definir esto en varias líneas. Entonces, print. Voy a poner aquí, bueno, backslash n, marca. ¿Sí? Y va a ser igual a self una vez más. Entonces, para que nosotros podamos acceder a esto, esta definición de atributo privado también tiene que repetirse aquí. Entonces, self, guión bajo, marca. ¿Sí? Y vamos a hacer lo mismo con los demás. Entonces, print. Va a ser igual aquí, entonces, color. Igual. Self. Punto, guión bajo, guión bajo, color. Home. Entonces, sería kilometraje y velocidad máxima. Entonces, aquí sería kilometraje. Self. Punto, le habíamos llamado kilometraje. Y, no, kilometraje. Perfecto. Y, velocidad máxima. Bueno, aquí no le llamo, bueno, sí, dejémosle como kilometraje. Y, sería velocidad max. Vamos a ponerle de esta manera. Self. Punto, guión bajo, guión bajo, velocidad máxima. Perfecto. Y vamos a borrar esta línea. Ya no necesitamos esta línea. Aquí. Y, como siempre, bueno, la recomendación para los, para los programadores que recién inician, tratar de acabar esto, bueno, con un comentario. para decir simplemente que hasta aquí llegó nuestra definición del método. Perfecto. Entonces, bueno, esto también ya voy a borrarlo. Bueno, lo tienen en la, solamente era para demostrarles cuál, cuál es la diferencia entre una función y un método. Entonces, esto lo voy a borrar. Esto lo voy a dejar, que sería nuestra creación de objetos. Esto también ya no lo voy a necesitar, porque es lo que estamos haciendo con el método estado objeto. Esto también solamente era para demostrarles, bueno, qué nos sale ahí. Esto también era explicación. Entonces, bueno, vamos a hacer esto tal y como está aquí. Perfecto. Listo. Entonces, hasta aquí, bueno, he definido mi clase con estos atributos que son ahora atributos privados. ¿Sí? Entonces, voy a coger a tratar de imprimir esto y básicamente nos sale esto, ¿no es cierto? Entonces, hemos definido aquí, hasta aquí, está funcionando de igual manera que como funciona acá. ¿Sí? Entonces, definimos un auto 1, BMW, rojo, etcétera. Ahora, qué pasa si yo trato de hacer lo siguiente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, cojo auto 1 y como hacíamos anteriormente, decíamos, miren, auto 1 punto, voy a copiar esto, auto 1 punto marca igual a Mazda, auto 1 punto color igual a negro, voy a tratar de hacer, de replicar lo mismo que hice anteriormente y voy a tratar de imprimir una vez más el estado objeto de auto 1. Perfecto. Voy a borrar, voy a cerrar esta página voy a guardar, control B. Y miren qué es lo que pasa aquí. Entonces, miren, trato de cambiar auto 1 punto marca Mazda, auto 1 punto color es igual a negro, imprimo y no me deja. ¿Sí? Marca sigue siendo BMW, color sigue siendo rojo. en esta ocasión, a diferencia de acá, ya no puedo cambiar así de fácil esto. ¿Por qué? Porque los atributos ya no son públicos, son atributos privados. Entonces, le hemos dado una protección. Miren, no nos marca como error, es lo más importante y es lo que, bueno, ustedes pueden analizar aquí y lo voy a poner como un comentario. No nos da un error. ¿Sí? Como ustedes saben, cuando en Python y bueno, en cualquier lenguaje de programación tratamos de hacer algo que posiblemente no se deba hacer, generalmente nos sale un error por ahí. En este caso, bueno, no existe un error. No existe un error de compilación, no existe un error de ejecución, pero simplemente Python nos dice lo siento, gracias por tratar de hacerlo, pero lastimosamente no lo puedo hacer porque los atributos de la clase son atributos privados. ¿Sí? Ahora bien, una vez más viene mi pregunta. ¿Realmente deseamos eso en el código? Es decir, no deseábamos que exista un cambio de una manera tan fácil, por así decirlo, por razones de seguridad a nuestra clase. Eso estaba bien. Ahora, por otro lado, definimos una clase y ya no podremos cambiarla nunca más. ¿Está bien eso? Pues, obviamente que no. Debe existir un cambio, pero el cambio tiene que ser un cambio, bueno, adecuado. Algo que no se meta a tratar de desconfigurar esta definición de clase. Y ese cambio se lo puede hacer a través de los métodos getter and setter. ¿Sí? El acceso y modificación de los atributos de clase en la programación orientada a objetos se realiza por medio de unos métodos especiales denominados getters y setters. En algunos IDE y en algunos lenguajes de programación como por ejemplo Java. En Java es tan, bueno, no sencillo, pero es tan dinámico la interacción con el, con este ambiente de desarrollo de programación que uno básicamente no tiene que teclear nada, sino con clics le crea la clase, le crea los getters y setters, etc. No solamente tiene que poner los atributos y nada más. Entonces, aquí en Python, bueno, es un poquito más laborioso, tenemos que tipear todo, tenemos que escribir todo, pero bueno, sin embargo, en sí, bueno, tampoco es tan difícil cuando de alguna manera conocemos cómo hacerlo. Entonces, aquí les voy a enseñar cómo definimos nuestros getters y setters. Entonces, básicamente, getter es para obtener, bueno, el valor del atributo y setter es para tratar de modificarlo. Perfecto. Entonces, vamos a establecer, esto sí se lo establece dentro de nuestro código, nuestros métodos getter y setter. Entonces, en primer lugar vamos a hacer los getter. Ya me acordé porque le bajé solamente a dos atributos aquí y era para, ya van a ver por qué. Tenemos que establecer un getter y un setter por cada uno de los atributos. En este caso tenemos uno, dos, tres y cuatro. Entonces, vamos a tener que definir cuatro atributos. Pero bueno, solo lo hacemos una vez y para el resto vamos solamente a copiar y pegar el código que ya hemos realizado. Entonces, para getter vamos a definir definición, def y generalmente, bueno, la nomenclatura de getter y setter en todo lenguaje de programación es poner la palabra get, ¿sí? Y en Python, como saben, como la nomenclatura aconseja y la documentación aconseja, tenemos que separar dos palabras por medio de un guión bajo. Entonces, get, guión bajo, en este caso, bueno, sería get marca. ¿Sí? Una vez más, sería aquí nuestro cell. Perfecto. Y, básicamente, que utilizamos, esto es algo que ya también hemos visto, existe una palabra clave para devolver el valor de una variable. Y la palabra clave, como ustedes recordarán, es el return. Entonces, vamos a retornar. ¿Y qué vamos a retornar? El cell punto guión bajo marca. Y ese es básicamente nuestro getter. Si lo vengan, es sencillo nada más. Y lógico, necesitamos retornar nada más. ¿Cuánto vale o cuál es el valor de esa variable? Y lo mismo vamos a hacer para el resto de elementos, ¿no es cierto? Para color, kilometraje, velocidad máxima. Entonces, vamos solamente a hacer aquí un copy-paste. perfecto. Perfecto. sería marca, color, también aquí, get, sería aquí, color, y self punto guión bajo color. Aquí sería kilometraje. Entonces, get, kilometraje, self punto kilometraje. Y finalmente, velocidad máxima. Entonces, get, velocidad máxima, self, velocidad máxima. Perfecto. Ahora vamos a establecer los setters. Entonces, estos eran los getters. Ahora vamos a ver los setters. Y el setter es aún más fácil. ¿Qué hace el setter? Nosotros, por ejemplo, en esta parte, definimos al auto 1 como BMW, rojo, con estas características, y luego, vamos a cambiar esto, ¿no es cierto? Vamos a hacer lo que está aquí, pero no de esta manera. Entonces, para establecer, bueno, el valor de un atributo es algo incluso más sencillo. Algo que ustedes también ya lo, ya lo hemos hecho en algunas ocasiones. Entonces, va a ser def. El nombre, bueno, tiene relación a lo que hicimos anteriormente. Si utilizamos la palabra get, para el setter, vamos a utilizar la palabra set. Entonces, una vez más, set marca, ¿sí? Y aquí, bueno, siempre vamos a utilizar el self. Y adicionalmente, vamos a utilizar un parámetro con el cual vamos a modificar, ¿no es cierto? y este parámetro se va a llamar igualmente marca. Y aquí ustedes van a ver la utilidad de esta palabra self. Entonces, definimos esto y básicamente esto sería que queremos cambiar el atributo de la clase por este parámetro marca. ¿Cómo se lo cambiaría? Sería de la siguiente manera. self. Punto marca sería igual a la marca que estamos ingresando en este parámetro del del bueno, en este parámetro del setter. ¿Sí? Entonces, eso sería básicamente. Y lo mismo, bueno, aquí sería un copy-paste para el resto de atributos. Entonces, set marca, set color, set kilometraje y set velocidad máxima. Entonces, vamos solamente a cambiar esto. set color. ¿Sí? Aquí sería color. Igualmente, color. Tenemos que cambiar algunas cosas aquí. Color. Aquí vamos al kilometraje. Entonces, set a set kilometraje kilometraje y sería el kilometraje del objeto, el kilometraje parámetro y finalmente la velocidad máxima. Entonces, aquí velocidad máxima, velocidad máxima, velocidad máxima y velocidad máxima. ¡Listo! Con esto tenemos nuestros métodos getter y setter. Vamos a ponerle aquí solamente un rayado para esto. ¡Listo! Entonces, bueno, sabemos que esto no nos va a funcionar, ¿no es cierto? No importa si lo intentamos. Bueno, ahora vamos a hacerlo de manera que funcione. Vamos a decir, y ahora van a ver la utilidad de esto, auto1.set. ¿Pero qué queremos poner? Set marca, ¿no es cierto? Set marca. Y aquí dentro de set marca vamos a poner, bueno, qué es lo que queremos modificar, ¿cierto? Entonces vamos a poner el parámetro, el parámetro marca. Entonces, en este caso sería Mazda. Bueno, hasta ahí vamos a imprimir, a ver cómo, cómo nos funciona esto. Entonces, control S, control B. Como ustedes pueden observar, bueno, la marca, el auto1, ha sido modificada. Ahora sí podemos modificarla. Ahora el color no, miren, el color sigue siendo rojo. Esto es lo que intentamos acá ponerle negro, pero vamos a hacer lo siguiente. Entonces, auto1.set. Color. Y ahora va a ser, vamos a ponerle de color negro. Perfecto. Imprimimos. Y ahora sí, miren, marca Mazda, color negro. Y bueno, el resto no hemos cambiado. Pero este cambio, como les digo, es un cambio de una manera mucho más segura, ¿no es cierto? Es a través de un método con atributos privados. Entonces, bueno, esto lo voy a comentar, no tiene ningún sentido. porque como ustedes ven, no hace nada. Pero, voy a ponerlo aquí. Esto ya no funciona cuando los atributos son privados. Perfecto. Listo. Entonces, yo preparé una especie de tabla. Bueno, es como un VADEMECU pequeño, como un listado que establece esto del Getter y Setter a manera de fórmula que voy a compartir con usted. Entonces, sería lo siguiente. Entonces, si lo pudiéramos ver por medio de una fórmula, sería de la siguiente manera. perfecto. Perfecto. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que decimos aquí? Tenemos, bueno, una clase C. Es una clase genérica nada más por ponerle un nombre. Entonces, esta, como hemos observado, es la definición del constructor. ¿Sí? No se olviden que lo más importante aquí es, bueno, todos estos constructor, Getter y Setter no son más métodos en sí de clase, pero el constructor es un método especial, un método que nos da la inicialización del objeto pasándole sus atributos. Entonces, bueno, el constructor es básicamente poniéndole el guión bajo, guión bajo, init, guión bajo, guión bajo, y todos, bueno, como ustedes saben, todos los métodos tienen esta palabra reservada a self. ¿Sí? Bueno, aquí es, estamos definiendo nada más el atributo. Ahora, para el Getter es básicamente, digamos, un GetX, entonces, tenemos siempre el Self y retornamos el Self punto, guión bajo, guión bajo, X. Bueno, en este caso es guión bajo, guión bajo, porque estamos estableciendo desde ya los atributos como privados y para el CEDER es igual. Entonces, Set guión bajo, X, el Self, coma, X, y sería simplemente decir que bueno, en este caso, el atributo X, este X perteneciente a la clase, lo vamos a cambiar por un parámetro que se mete dentro del método. Eso es básicamente. ¿Sí? Bueno, si ustedes aplican esto dentro de cualquier otra clase, pueden definir sus propios Getter y Setter dependiendo de los atributos que ustedes vayan a definir. Perfecto. Entonces, vamos a seguir avanzando. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Perfecto. Tenemos 14 estudiantes. Ah, bien. Todos los métodos de la clase deben ser accesibles. Entonces, vamos a analizar el siguiente código. Bueno, miren, vamos a hacer un pequeño análisis aquí. No lo voy a hacer esto en el código de nuestro programa de Python. Vamos a hacer un pequeño análisis. Entonces, swap. Perfecto. Vamos a analizar esta clase estudiante. ¿Sí? Ya vamos a dejar este ejemplo del auto. Miren, entonces, para la clase estudiante, en primer lugar, bueno, definimos nuestro constructor. Como lo pueden observar aquí. ¿Sí? Básicamente, ¿qué decimos? Entonces, vamos a tener un atributo de nota examen y un atributo de deberes. ¿Sí? Bueno, aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy también poniendo otro atributo dentro de la clase estudiante que se llama nota mínima. Pero esta nota mínima es un atributo fijo. Es decir, ya está inicializado con un valor de 14. Los otros atributos, nota examen y deberes, son atributos creados al momento que vamos a crear una instancia de esta clase estudiante. Listo. Ahora vamos a vamos a crear dos métodos. ¿Sí? Un método análisis de nota ¿Sí? y un método estado de estudiante. Siempre que vean de ahora en adelante este método que tiene como predecesor a esta palabra estado, ya saben que, bueno, no es más, bueno, en este caso estado es otra cosa, pero en los siguientes casos que vamos a ver, la palabra estado se requiere a ser una lista nada más de los atributos que tiene la clase. Entonces, en primer lugar hacemos un método como les digo análisis nota. ¿Qué tiene de particular este método análisis nota? ¿Sí? Aquí básicamente hacemos un análisis de la nota del examen del estudiante. Por ejemplo, bueno, decimos si la nota del examen es menor a 14 y la nota, bueno, esto de deberes dice, bueno, y dice self.deberes es igual a false. Ah, ya. Básicamente deberes es un atributo booleano. Decimos si el estudiante presentó deberes true, si no presentó deberes false. Entonces decimos si la nota del examen es menor a 14 y el estudiante no ha presentado deberes, entonces me va a retornar este código A. ¿Sí? Y este código A es lo que pasa acá en el estado estudiante. Entonces si en este self.análisis nota al momento de invocar esto es igual a A, entonces el estudiante pierde el cupo. ¿Sí? Entonces básicamente es de eso. Si es que la nota del examen es menor a 14 y el estudiante no ha presentado deberes, bueno, pierde el cupo. Ahora, si la nota del examen es menor a 14 ¿Ya? Y el estudiante si ha presentado deberes y true ¿Ya? Entonces el estudiante bueno, aquí me retorna B ¿Sí? Y este B ¿Qué nos dice? Bueno, nos dice que el estudiante puede dar su pletorio. ¿Sí? Ahora y tenemos el último que es el más fácil bueno, si la nota del examen es mayor o igual a 14 ¿Sí? y bueno, el estudiante puede haber presentado deberes o como también no pudo haber presentado deberes es decir, solamente hace falta que la nota sea mayor o igual a 14 el estudiante pasa la materia y caso contrario bueno, tenemos un análisis incorrecto nada más. Ahora fijémonos bien en este método análisis ya esto es para la clase ahora bien vamos con este con esta definición de clase creamos bueno, un código test decimos bueno creamos un estudiante Juan por ejemplo Juan es igual ya saben cómo crear un objeto de clase decimos el nombre de la clase estudiante y ponemos bueno, básicamente los atributos que sería la nota esta que era la nota del examen y este true significa bueno de deberes que sí ha presentado deberes creamos algunos estudiantes Juan María Carlos Sebastián en Sebastián en vez de true por ejemplo queremos ponerle sí queremos ponerle este string sí entonces bueno ponemos Juan estado de estudiante pero queremos por ejemplo imprimir Juan análisis nota esto es fuera de la clase esto es dentro de la clase ahora fuera de la clase alguien que no conozca bueno nuestra definición de clase nuestro código es mi pregunta sería es sensato que una persona que está utilizando tan solo nuestra clase para crear estos objetos acceda al análisis de nota sepa por ejemplo lo que está pasando aquí sepa cuál es el criterio que se está utilizando para dejar pasar o reprobar al estudiante es sensato eso qué tal por ejemplo bueno en este caso es un ejemplo básico por medio de la clase estudiante podemos tener un ejemplo de una clase yo que sé digamos yo siempre me voy a un caso extremo para tratar de ejemplificar esto de la mejor manera supongan que tienen una clase digamos no lo sé un cohete un cohete que va a la luna un cohete de la NASA entonces digamos es la clase cohete si y ustedes definen no lo sé un método que haga yo que sé un análisis no lo sé del nivel de combustible dentro del cohete si el nivel de combustible es el adecuado para llegar yo que sé a la luna o a Marte o etcétera pero es un secreto de ingeniería yo que sé es un secreto no lo sé de la NASA es un secreto especial es algo que no se puede publicar es algo que al que no todo mundo puede acceder puede acceder la persona que ha definido esto dentro de la clase ¿no es cierto? los que tienen el permiso para hacerlo ahora sería sensato que alguien digamos alguien no va a ver esta definición de clase obviamente es algo restringido pero ¿qué pasa? que alguien no lo sé está fuera de la clase me crea un objeto de tipo cohete y me corre por ejemplo ese método que sea yo no sé análisis de combustible y ve todo el bademecum de cálculos y qué es lo que está pasando ahí entonces obviamente debe existir algún tipo de protección ¿no es cierto? no es sensato que todos los métodos que se definen para la clase sean accesibles fuera de ella entonces es por eso ¿sí? y todo esto les digo disculpen si me demoro un poco en tratar de explicar esto pero esto es para tratar de bueno darles esta introducción a estos conceptos un poco no lo sé ambiguos un poco subjetivos de la programación orientada a objetos y es por eso que decimos que existen métodos que deben estar restringidos y en programación orientada a objetos decimos que estos métodos deben estar encapsulados ¿sí? y es así que vamos a hablar entonces de un nuevo concepto de la programación orientada a objetos que es la encapsulación ¿ya? entonces en Python bueno hablamos de encapsulación para los métodos de la clase estos métodos por así decir los métodos encapsulados son aquellos a los cuales no podemos acceder fuera de la clase ¿y cómo lo hacemos? bueno si hacemos una analogía bueno en un inicio nosotros teníamos atributos ¿sí? estos atributos a los cuales nosotros no queríamos acceder fuera de la clase ¿no es cierto? por ejemplo marca color no queríamos por ejemplo que alguien modifique esto fuera de la clase ¿y qué hacíamos para darles este no lo sé este tipo de atribución privada para que no existe esta modificación bueno en Python se lo hacía poniéndole los dos guiones bajos bueno como predecesores del nombre de la variable y de igual manera de esta manera poco análoga los métodos que queremos nosotros que sean métodos encapsulados métodos a los cuales no podemos o no queremos que alguien acceda fuera de la clase también tenemos que ponerle dos guiones bajos entonces se define como un doble guión antes del nombre entonces en este caso por ejemplo guión bajo guión bajo método encapsulado de clase perfecto entonces vamos a hacer este este ejemplo ahora si he explicado esto vamos a hacer este ejemplo listo entonces bueno voy a cerrar esto no no lo voy a cerrar vamos a crear como teníamos acá donde estaba creando para los compañeros que espero que todos los compañeros que están aquí hayan podido revisar bueno las clases que ya hemos iniciado con respecto a la programación orientada a objetos y desde la clase de ficheros o desde la clase de bueno de estos archivos txt que era la clase penúltima nosotros en vez de trabajar en replic comenzamos a trabajar directamente con el sublime y bueno al final de la clase yo les hago un winrar de todo esto que estamos haciendo y les mando como el avance de la clase entonces vamos a crear una nueva carpeta que va a ser bueno le estoy llamando ejercicio 3 y dentro de esto bueno vamos a hacer aquí voy a poner por ejemplo código 1 por ejemplo y punto py perfecto no esto perdón creé una carpeta lo que yo quería era crear un archivo de texto entonces por ejemplo código 1 punto py modificamos abrimos y listo entonces aquí vamos a crear este pequeño código pero lo vamos a hacer por medio de métodos encapsulados entonces bueno la clase era clase estudiante listo entonces la definición de clase es clase la palabra reservada clase el nombre de la clase que en este caso es estudiante y ponemos bueno los paréntesis perfecto ponemos los paréntesis abrimos los puntos y ya tenemos nuestra indentación que significa que aquí en esta parte del código vamos a definir nuestra clase estudiante para acabar ya saben bueno la buena práctica de programación acabamos con end class perfecto y entonces aquí vamos a definir en primer lugar nuestro constructor del cual ya hemos hablado entonces era guión bajo guión bajo init como les dije en sublime ya tenemos esta recomendación por parte de sublime que nos dice ah quieres crear un constructor no sé si cuando bueno solamente seguían por las flechas aplastan el tab y ya les crea automáticamente esto y se pueden ahorrar bueno la escritura en el teclado entonces en este caso habíamos definido bueno una nota examen un atributo y también una variable que sea deberes perfecto y aquí básicamente también definimos un atributo fijo que no lo vamos a poner dentro del constructor para modificarlo sino como les digo es fijo y sería self.notamínima y esta nota mínima le dimos un valor de 14 luego el resto de atributos que sería self. guión bajo guión bajo nota en este caso examen y este va a ser igual a la nota examen que estamos pasándole por el parámetro del constructor self punto guión bajo guión bajo deberes y este va a ser igual bueno a la variable deberes que estamos pasando en el constructor entonces aquí bueno la buena práctica de programación en constructor y a continuación bueno vamos a hacer un este este método análisis nota que es el que queríamos que esté encapsulado entonces en primer lugar le vamos a para que esté encapsulado como dijimos tenemos que poner guión bajo guión bajo análisis nota sí y bueno siempre tenemos este self básicamente bueno vamos a hacerlo no tan complejo aquí como está en esta parte vamos a decir algo algo sencillo entonces if decimos decimos si entonces esta nota examen del estudiante si es menor bueno a la nota mínima que sería 14 y además este self punto deberes es igual a false es decir el estudiante no ha presentado bueno vamos a retornar en este caso vamos a retornar un 1 por ejemplo sí listo y para todo lo demás es decir si no se cumple esto bueno vamos a hacerle algo algo sencillo no tan complicado como está en las slides para ahorrar un poco de tiempo vamos a retornar un 2 por ejemplo listo bueno aquí es el fin del método este es un método pero este es un método encapsulado sí perfecto perfecto y tenemos nuestro método el otro que es el bueno el estado del estudiante igualmente recibe un objeto de tipo estudiante y decimos prácticamente bueno sí entonces necesitamos este retorno de análisis nota entonces decimos si al aplicar este método encapsulado análisis nota el retorno en este caso bueno es igual a 1 si esto pasa entonces decimos bueno si tiene menos de 14 en la nota del examen y no presenta deberes entonces obviamente el estudiante digamos pongámoslo así pierde el año y para todo lo demás decimos si este análisis o este retorno del método encapsulado análisis nota es igual en este caso a 2 que sería el otro tipo de retorno entonces bueno el estudiante aprueba los signos de exclamación los signos de exclamación se acabó bueno ustedes saben aquí también aparte de de finalizar con un comentario nuestro método también finalizamos por ejemplo en este caso los condicionales entonces endif acá también vamos a poner nuestro endif y finalmente bueno nuestro end method y ya tenemos nuestro endclass entonces listo vamos a hacer un pequeño código de prueba por ejemplo voy a crear un objeto entonces aquí tenemos siempre nuestro test code perfecto y vamos a crear por ejemplo un estudiante sebastián yo creo que sea estudiante sebastián va a ser igual esta es la manera bueno para los compañeros que espero hayan revisado ya las anteriores clases la manera de crear un objeto de la clase o como ya analizamos las definiciones la manera de crear una instancia de la clase en este caso estudiante sebastián es igual a estudiante bueno y vamos a ponerle la nota del examen yo que sé en este caso digamos bueno no estudié y saqué 12 por ejemplo y tampoco presenté deberes vamos a poner un estudiante andrés por ejemplo va a ser igual estudiante andrés digamos sacó 19 y si presentó deberes entonces es obvio lo que va a pasar ¿no es cierto? y bueno entonces vamos a poner en primer lugar lo que queremos es el estado del estudiante entonces estudiante sebastián punto estado estudiante estado estudiante es nuestro método listo y lo mismo para estudiante andrés entonces estudiante andrés punto estado estudiante me dice para todo aquí hice un aquí cometí un pequeño error ah perdón en el else nosotros no tenemos que definir nada ¿no es cierto? el significa para todo lo demás sin necesidad de estar definiendo absolutamente nada es decir o es uno si no es uno va a ser obviamente dos entonces ahora sí listo entonces como pueden ver estudiante sebastián obviamente el estado estudiante me va a decir que pierde el año ¿no es cierto? saca 12 no presenta deberes y para el caso de andrés bueno saca 19 si presenta deberes él sí aprueba perfecto ahora ¿qué pasa? si yo trato bueno obviamente esto es esto es en base al resultado de acá ahora ¿qué pasa si yo quiero aplicar digamos el método el método que encapsulé dentro de la clase este análisis nota bueno ustedes dirán yo creo que si hay como sebastián entonces por ejemplo estudiante andrés punto entonces voy a poner análisis nota de esta manera ¿sí? y vamos a ver qué pasa entonces trato de correr esto bueno y me dice no dice estudiante dice object no tiene un atributo análisis nota es decir no me reconoce y me dirán pero sebastián yo creo que se te olvidó poner estos dos guiones de aquí abajo entonces voy a tratar de poner estos dos guiones bajos igualmente no me reconoce ¿sí ven? eso es porque el método análisis nota como se había indicado está en estos momentos encapsulado ¿sí? es decir ya no no podemos acceder fuera de la clase este análisis nota no es posible tener acceso a él y para eso es para eso es justamente la definición de la encapsulación perfecto listo entonces bueno básicamente les les pongo les propongo eso en las slides algunos piensan que el error se corrige agregando este este guión bajo doble en el método sin embargo como ustedes pueden ver eso no no nos corrige el problema y eso es porque el método bueno como les dije está encapsulado perfecto entonces vamos a ver un esquema de clases más complejo y esto también tiene un nombre en la programación orientada a objetos es lo que se conoce como el diagrama modular de clases entonces básicamente bueno lo que tenemos aquí entonces tenemos una clase persona esta clase de persona tiene bueno aquí generalmente en el diagrama modular de clases se pone tres cosas la primera se pone el nombre de la clase en este caso ponemos la clase el nombre es persona en segunda instancia se ponen los atributos que serían nombre y edad y en tercera instancia se pone bueno el nombre de los métodos en este caso identificación ahora decimos que a partir de persona tenemos dos clases una clase profesor y una clase estudiante profesor tiene dos atributos el atributo asignatura el atributo sueldo y tiene el método calificar examen es algo nato que hace el profesor concierto y tenemos bueno nuestra clase estudiante el estudiante básicamente tiene dos atributos el semestre actual en el que se encuentra el estudiante el promedio académico y bueno tiene también este método que es digamos rendir un examen perfecto listo entonces esto nos da una vez más la introducción a un nuevo concepto de la programación orientada a objetos y este concepto en el cual tenemos una clase y a partir de esta clase provienen otras clases en este caso de persona tenemos por decirlo así dos tipos de persona un profesor y un estudiante y esto es lo que se conoce en la programación orientada a objetos como la herencia o la jerarquía entonces lo vamos a ver acá esta herencia o jerarquía básicamente establece bueno la relación que existen entre las clases en este caso a persona se le denomina una clase bueno de la cual provienen otras clases se le denomina clase padre y profesor y estudiante son las clases bueno que de alguna manera heredan de esta clase persona estas son las clases hijas también la clase padre bueno existen algunas definiciones también persona como les había dicho puede ser la clase padre o también se le denomina la super clase y profesor y estudiante que son las clases hijas también se les se les denomina subclase entonces clase padre clases hijas si super clase y subclases subclases son las que heredan de la super clase clases hijas son las que heredan de las clases de la clase padre perfecto entonces bueno explicado esto creo que no hay necesidad de volver a definir lo que es herencia entonces herencia bueno como les digo en la programación orientada a objetos básicamente define la relación que existe entre las clases la herencia se da bueno como les había dicho entre la clase padre o la super clase y la clase hija o la subclase y bueno en python una clase hija puede heredar de una o varias clases es decir una clase hija puede tener uno o varios padres asimismo bueno un padre una clase padre puede tener uno o varios hijos bueno el concepto de herencia es importante ponerlo aquí de esta manera porque en otros lenguajes de programación se los define de una manera un poco más compleja igualmente en python es una facilidad para poder ver esto y aquí vamos a ver un poco de teoría pero una vez más como les había advertido desde un inicio espero que bueno no se aburran de esta parte de la programación orientada a objetos porque hay bastantes conceptos teóricos que bueno tenemos que verlos y además también tenemos que hacer bueno los ejercicios de programación en nuestra hoja de cálculos entonces vamos a ver un ejemplo bueno más genérico y un poco más no vamos a hablar de persona estudiante profesor por un momento vamos a dejar esto al lado vamos a ver de una manera más genérica lo que está pasando aquí vamos a ver con gráficos dibujos con animaciones en qué consiste esto entonces tenemos en este caso por ejemplo una clase A que es la clase padre digamos una relación entre abuelo papá e hijo entonces el abuelo es la clase A el papá bueno el padre es decir el hijo del abuelo sería la clase B y el niño el jovencito que le observan acá sería la clase C este abuelo tiene bueno dos atributos un atributo A y un atributo B una vez más como ven aquí estoy utilizando este diagrama modular de clases y tiene bueno dos métodos dos métodos de clase un método 1 y un método 2 a continuación viene este señor este señor bueno se establece por medio de la clase B tiene también sus propios atributos C y D y tiene sus propios métodos método 3 y el método 4 y tenemos al niño sí representado por la clase C el que tiene bueno sus atributos E y F y tiene dos métodos también distintos 5 y 6 entonces este señor hereda de la clase A hereda tanto sus atributos como sus métodos bueno y el niño también hereda del papá al mismo tiempo heredaría del abuelo heredaría los atributos ab, cd, e, f y bueno tiene sus propios atributos y estos métodos también entonces vamos a hacer esta representación en Python os he explicado esto vamos a crear un nuevo código entonces este le voy a llamar voy a guardarlo va a ser un código 2 .py como les digo pues aquí vamos a ver el concepto de lo que es la herencia perfecto entonces vamos a definir bueno si se acuerdan acuérdense cuando lo que les presenté en las slides A era el abuelo B era bueno el señor adulto el papá y C era el pequeño ¿no es cierto? el niño entonces para que no se olviden de eso entonces A para este ejemplo sería el abuelo B sería el padre y C sería bueno el pequeño el hijo ¿no es cierto? perfecto entonces vamos a definir en primer lugar nuestra clase A correspondiente el abuelo como habíamos dicho bueno esta vez en esta ocasión me van a disculpar pero no voy a a definir un constructor en sí ¿sí? vamos a hacerlo de la manera más sencilla posible con la con la primera definición poco rústica que teníamos de la definición de clases entonces como era esto entonces para la clase A vamos a definir los atributos A y B entonces vamos a decir tiene un atributo A que es igual digamos atributo A esta es la manera bueno más rústica ¿sí? sin un constructor ¿sí? y tampoco los vamos a decir vamos a establecerlos como atributos privados van a ser públicos ¿sí? porque el objetivo de esto es tan solo que observen lo que está pasando aquí vamos a tener también un atributo B que es del abuelo que va a ser atributo B perfecto y los métodos bueno teníamos un método 1 para el abuelo ¿sí? perfecto ya saben que esto recibe al objeto de clase A como parámetro es la definición del método básicamente este método bueno me va a imprimir método 1 y también vamos a tener un método 2 del abuelo perfecto y también me va a imprimir lo que es el método 2 con esto acabaríamos nuestra definición de clase A correspondiente una vez más vamos a ponerlo al abuelo listo voy a hacer lo mismo voy a hacer control C y control B para el resto de clases voy a hacer para la clase B ahora aquí existe la diferencia como determinamos o como ponemos esta relación de herencia entre A y B y entre bueno B y C como la ponemos entonces aquí vamos a definir nuestra clase B ok y para decir que B hereda de A tenemos que poner dentro de estos paréntesis a la clase A de esta manera entonces decimos clase B que se refiere a este señor bueno básicamente va a heredar del abuelo de la clase A y va a tener sus propios métodos sus propios atributos y métodos como recordarán entonces tenemos bueno el atributo C el de este de acá tenemos D aquí ya teníamos un método 3 método 4 y sería método 3 método 4 perfecto y esta sería bueno el final tan solo como comentario de la clase B correspondiente como habíamos dicho al padre y finalmente vamos a hacer la representación del niño entonces clase C y la clase C heredaba pero directamente de B ¿no es cierto? el C el niño es obviamente hijo del papá y el papá es hijo del abuelo entonces el niño bueno hereda de B y como ponemos la relación de herencia en los paréntesis ponemos a B representado por el señor una vez más por si acaso se hayan perdido bueno teníamos esto A el abuelo B el señor C el niño perfecto listo entonces básicamente lo mismo voy a copiar esto porque vamos a utilizar esto de aquí 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 ya teníamos los atributos para el niño bueno serían C D sería E y sería F entonces este sería el atributo E el atributo F aquí tendríamos el método ya sería el 5 perteneciente al niño el 6 prácticamente sería 5 y 6 y aquí sería el fin de la clase C correspondiente al niño perfecto listo entonces bueno hemos hecho de una manera rústica pero también bueno este es básicamente la concepción de lo que es herencia ahora como bueno ustedes saben siempre vamos a crear un test code para probar lo que estamos haciendo aquí y básicamente bueno ¿cómo creamos? creamos esto ya lo saben vamos a crear un objeto una instancia no se olvidarán de estos conceptos que ya lo dijimos en un inicio un objeto es bueno básicamente una instancia de la clase el objeto A va a ser igual básicamente a A nuestra clase A y la creamos de esta manera vamos a crear también una instancia de B entonces objeto B va a ser igual a B ¿sí? perfecto y finalmente un objeto C igual a C listo entonces en primer lugar vamos a recordar creo que ya habíamos visto esta esta función ¿sí? no sé si se acuerdan de la función isInstance entonces ¿cómo funcionaba este isInstance? entonces vamos a recordar esto un poco entonces decimos isInstance ¿sí? decimos el objeto A es instancia de la clase A ya saben y ustedes recuerdan bueno las funciones que tienen esta palabra is al inicio básicamente nos hacen una pregunta de sí o no y si ustedes recuerdan bien bueno lo que me retorna este este resultado de esta ejecutar esta función va a ser un valor booleano entonces si hacemos una pregunta sí o no nos va a retornar un true o nos va a retornar un false entonces aquí decimos básicamente este objeto A es instancia de la clase A sí o no entonces bueno ejecutamos nos dice sí perfecto ahora decimos este objeto A ya digamos es instancia de B nos dice no entonces aquí vamos a hacer bueno una serie de ejecuciones para ver la relación de herencia entonces cómo vamos a ver esta relación de herencia entonces bueno en primer lugar vamos a decir bueno objeto A vamos a decirlo de esta manera para que nos salga en nuestro idioma entonces objeto A es instancia de clase A la respuesta va a ser va a ser esto perfecto ahora vamos a repetir lo mismo tres veces dos veces más en este caso dos tres entonces objeto A es instancia de clase B objeto A es instancia de clase C entonces is instance objeto A de clase B y bueno aquí vamos a hacer un pequeño break por medio de un print vacío y vamos que no otro print vacío y vamos a hacer esta pregunta pero con el objeto B objeto B ah y en este caso con el objeto C perteneciente al niño entonces aquí sería objeto B perfecto entonces aquí ¿qué es lo que pasa con el niño? entonces con el niño estamos preguntando bueno el niño bueno que es un objeto C que es una instancia de la clase C bueno es una instancia de la clase A también es una instancia de la clase B es una instancia de la clase C y vamos a ver qué pasa dice entonces el abuelo obviamente pertenece a su propia clase ¿no es cierto? entonces si es una instancia de clase A es true ahora el abuelo bueno es el padre de B es también el padre de C por así decirlo no tiene nada que ver no es una instancia de B ni de C ahora B B era el el hombre adulto ¿cierto? vamos a poner esto acá B era el el hombre adulto ¿sí? el hombre adulto bueno es una instancia del abuelo sí porque proviene del abuelo ahora este este B es una instancia de sí misma obviamente que sí y B el padre es una instancia que proviene del niño pues no ¿cierto? es más bien el niño proviene de este señor adulto ahora ¿qué pasa con el niño? que está representado como un objeto C el niño es una instancia del abuelo sí porque esa es la cadena en la que viene la herencia el niño es una instancia del señor obviamente que sí y el niño es una instancia de sí mismo también ¿sí? entonces de esta manera ustedes pueden ver cómo se da esta relación jerárquica o la relación de herencia perfecto listo entonces vamos a seguir avanzando en esto bueno y bueno para hacer un poco más en esto vamos a ver la funcionalidad de las clases y vamos a ver cómo cuál en qué consiste esta herencia o de qué manera entonces vamos a hacer bueno unos ejemplos nada más bueno con estas mismas instancias vamos a hacer lo siguiente permítanme ver cómo podemos resumir lo que tenemos aquí perfecto entonces por ejemplo este objeto B ¿sí? ¿qué tenía la clase B? que ustedes pueden recordar tenía bueno unos atributos propios C y D entonces obviamente ustedes recuerdan podemos imprimir esto entonces el objeto B punto bueno sus atributos propios que serían el C y el D por ejemplo punto C y su atributo propio D entonces imprimo obviamente bueno atributo C y atributo D ¿sí? como les digo estos son atributos propios vamos a hacer aquí dos saltos de línea tres menos cuatro creo que está de más tres listo entonces bueno el objeto B tiene sus propios atributos C y D eso es algo que ya sabemos ahora habíamos dicho que el objeto B el señor hereda del abuelo entonces obviamente podemos invocar estos elementos entonces objeto B punto A B y objeto B punto B y miren me imprime a un objeto a una instancia de la clase B me imprime estos atributos A y B ustedes pueden ver que en la definición de B en ningún momento está este A o B aquí ¿no es cierto? pero esto está en la relación de herencia que hemos puesto aquí porque hemos puesto bueno B hereda de A y A sí tiene los atributos A y B significa esta es justamente la definición de herencia entonces todo lo que tiene A hereda B y B puede hacer uso de todos estos elementos que se encuentran dentro de A ¿sí? entonces ahora sí no sé si ya quedó claro esta definición o esta este concepto de lo que es herencia entonces sí sí quedó claro ahora sí este este concepto de herencia ¿qué opinan ustedes? quisiera escucharles un poco a ver ¿qué me dicen por ahí? me dicen sí Cristian sí quedó claro Mauricio perfecto perfecto me alegra mucho que haya quedado claro esto qué bueno de corazón entonces vamos a ver por ejemplo qué pasa no solo bueno voy a poner un salto de línea más qué pasa con el resto de elementos por ejemplo con el objeto y con este objeto C por ejemplo si yo quiero imprimir bueno sus propios atributos ¿sí? si yo quiero imprimir sus propios atributos como ya habíamos dicho C tiene E y tiene F entonces C.E y C.F obviamente nos va a imprimir eso entonces el atributo E y F que provienen de C y obviamente sí entonces vamos a poder imprimir el resto de elementos digamos C C C y C entonces como pueden observar como habíamos dicho el niño hereda del padre pero como el padre hereda del hijo entonces el niño hereda de los dos y puede utilizar bueno tanto sus atributos como sus métodos en este caso por ejemplo en B esto no lo hemos probado todavía pero obviamente y nosotros tratamos de imprimir bueno obviamente a ver por ejemplo tenemos objeto B el método 3 entonces decimos objeto B punto método 3 sí entonces tenemos el método 3 de objeto B ahora objeto B hereda de A sí entonces podemos imprimir también su método 1 objeto B punto método 1 perfecto listo y después por ejemplo para C podemos decir igualmente entonces objeto C puede acceder al método 1 que viene de A objeto C puede acceder al método 3 que proviene de B y también a sus propios métodos punto método que sería el método por ejemplo el 5 o el 6 cualquiera de estos perfecto entonces eso es básicamente bueno de una manera rústica lo que es la herencia como les digo en un inicio no hemos complicado esto hemos hecho una definición de clases de la manera más ambigua posible de la manera más no lo sé más básica no es cierto sin meter esta definición de constructores getters nada de eso esto solamente es para que se entienda el concepto de herencia en sí bueno ahora sí vamos vamos a ver ahora sí algo más complicado y sería bueno vamos a definir un primer modelo de herencia pero tomando en cuenta cierto ya no tanto así bueno a b o c sino algo real y lo vamos a hacer por medio de este ejemplo que fue citado no es cierto lo que es la relación entre persona un profesor y un estudiante entonces vamos a hacer un código 3 código 3 punto p perfecto entonces en primer lugar vamos a definir bueno esta clase persona y profesor y estudiante van a ser los hijos de persona por así decirlo persona va a ser la super clase profesor y estudiante van a ser la sub clase entonces clase clase persona listo entonces en primer lugar y aquí sí vamos a meter el concepto de bueno lo que es el constructor entonces vamos a definir bueno el constructor de persona ustedes saben es init self y bueno y va a tener básicamente dos atributos entonces nombre y edad ¿sí? listo entonces aquí vamos a decir bueno básicamente que este atributo nombre va a ser igual al parámetro nombre que ingresemos en el constructor y self punto edad que va a ser bueno el atributo edad el constructor va a ser igual a edad listo este sería el final del constructor ¿sí? este es el final del constructor y ahora vamos a hacer bueno vamos a identificar vamos a hacer un método para identificar a esta persona simplemente que nos diga cuál es su nombre y cuál es su edad entonces vamos a poner un método que sea identificación de persona igualmente va a recibir bueno un parámetro un objeto de tipo persona y va a imprimir en primer lugar bueno el nombre de la persona que va a ser igual vamos a separar con dos puntos y va a ser self punto bueno nombre y vamos a imprimir bueno la edad va a ser self punto vamos a llamar a la edad perfecto eso sería bueno nuestra clase persona igualmente vamos a poner bueno end método aquí va a ser nuestro final de clase en clase ahora esta sería bueno la super clase ¿no es cierto? o la clase padre ahora vamos a definir las subclases o las clases hijas que habrían básicamente dos entonces la primera que sería nuestra clase profesor clase profesor entonces profesor va a heredar de persona como ya habíamos indicado ¿no es cierto? listo entonces en primer lugar nuestro constructor bueno aquí esto vamos a irlo modificando poco a poco ¿sí? entonces decimos bueno en primer lugar decimos profesor hereda de persona entonces vamos a tener un constructor que se reciba un objeto de sí mismo con un hombre obviamente el nombre que viene de persona la edad la asignatura digamos que el profesor está impartiendo ahí parece que miren me pasó lo que no me había pasado en años se me colgó el sublime pero bueno vamos pero ojalá me queden registrados los cambios lastimosamente close program perfecto y me quedó guardado por suerte listo entonces vamos a poner a ver era nombre edad ¿sí? la asignatura que está impartiendo el profesor asignatura y el sueldo que recibe el profesor perfecto entonces vamos a decir self punto guión bajo nombre va a ser igual al nombre que le vamos a pasar al profesor vamos a repetir esto mismo para el resto de atributos perfecto entonces para edad para asignatura para sueldo entonces edad edad y sería para asignatura y el resto para el sueldo un poco desobligado con el teclado el día de ahora sueldo perfecto listo a continuación también habíamos dicho bueno que el profesor tenía un método especial que era para calificar el examen entonces hasta aquí y el constructor listo entonces vamos a hacer el método calificar examen listo y para básicamente es igual un método que se recibe a un objeto de sí mismo entonces print ¿qué es lo que hace esto? bueno vamos a definir o poner simplemente que profesor califica el examen profesor calificando calificando el examen unos puntos suspensivos para demostrar que bueno end methods y ahora vamos a hacer bueno este este mismo método bueno el identificar al profesor identificación tal y como lo llamamos identificación persona pero aquí sería profesor entonces se recibe a sí mismo vamos a guardar que saben siempre por si acaso y vamos a bueno esta identificación es solamente como el método estado que habíamos puesto vamos a poner el nombre la edad que más habíamos puesto de profesor asignatura y sueldo entonces vamos a poner dos más asignatura y sueldo entonces asignatura sería self. guión bajo asignatura listo y finalmente el sueldo self. punto guión bajo sueldo listo esto sería para el profesor con esto hemos acabado esta end method y finalmente nuestra end class ahora vamos a la segunda hija la segunda hija sería bueno el estudiante entonces class estudiante que también hereda de persona de la clase persona y vamos a tratar a ver tenemos algo distinto aquí vamos a para que quede claro vamos a definirlo tipeando como es debido entonces en primer lugar el constructor sería def bajo init y básicamente ya saben siempre iniciamos con el self vamos a tener el nombre la edad esto venía de persona y teníamos si ustedes recuerdan la variable semestre actual y el promedio académico perfecto listo y bueno aquí definimos qué es lo que pasa con el constructor entonces self nombre tenemos estos dos mismos se repiten ¿no es cierto? vamos a copiar los cuatro solo vamos a cambiar el nombre de los dos entonces self nombre igual a nombre edad igual a edad aquí tenemos entonces en esta actual o sea aquí necesitamos que esto sea privado entonces ponemos los dos guiones bajos promedio académico perfecto listo entonces hasta aquí acaba el constructor y ahora tenemos los dos métodos característicos bueno de un estudiante que sería en este caso por ejemplo rendir un examen ¿sí? se recibe a self sobre sí mismo y básicamente lo que hace bueno es aquí decimos la acción estudiante por ejemplo rindiendo un examen perfecto aquí tenemos el fin del método y vamos bueno a hacer una identificación del estudiante voy a copiar esto tenemos aquí con el end class de una vez entonces identificación estudiante perfecto entonces tenemos obviamente nombre y edad que es lo que hereda de persona tenemos el semestre actual vamos a poner semestre y promedio que es lo que le caracteriza bueno voy a copiar este de acá semestre actual y promedio académico perfecto ahí quedó definidas bueno nuestra clase padre y las dos clases hijas listo entonces en primer lugar bueno ahora vamos a establecer como siempre nuestro test code código perfecto entonces vamos a crear una persona vamos a probar esto tal y como lo hemos hecho vamos a crear una persona uno va a ser un objeto de la clase persona entonces vamos a citar a persona digamos va a ser igual a sebastián va a tener 34 años aquí solamente habíamos puesto persona admite lo que es bueno el nombre y la edad vamos a poner un profesor uno sí que va a ser igual a la clase profesor profesor perfecto este profesor se va a llamar por ejemplo César si va a tener yo que sé 54 años bueno la asignatura va a ser por ejemplo programación en Python y finalmente el sueldo no sé dónde está profesor sueldo yo que sé va a ser unos 800 dólares por ejemplo ya listo entonces vamos y de paso estudiante un estudiante uno va a ser igual digamos a estudiante que sería el nombre de la clase digamos llame Marcelo por ejemplo uno va a tener 20 años está Marcelo 20 años que más tenemos semestre actual por ejemplo el semestre octavo promedio académico vamos a poner una variable flotante que sea sobre 10 por ejemplo 8.69 listo entonces en primer lugar vamos persona uno punto identificación persona listo profesor uno punto identificación profesor listo y estudiante uno punto identificación estudiante esto bueno identificación persona pertenece a la clase persona identificación profesor pertenece a la clase profesor Identificación estudiante pertenece a la clase estudiante. Esto es algo que podemos hacer, ¿no es cierto? Listo. No vamos a tener ningún problema en hacer eso. Tal y como hemos definido. Ahora, también, bueno, como recordarán, podemos también decir, bueno, este profe 1 va a ser instancia de persona. Hasta ahí cosas que hemos aprendido, ¿no es cierto? Entonces, profesor 1, decimos, bueno, ¿cómo se aplicaba el isInstance? En primer lugar, decíamos print. Tenemos que imprimirlo, ¿cierto? Entonces, isInstance. ¿Qué ponemos en primer lugar? Bueno, el objeto, que sería, digamos, profesor 1. Y queremos, ¿de dónde queremos preguntar si es instancia o no? Entonces, este profesor 1 es instancia de persona, ¿sí o no? Y adicionalmente, bueno, isInstance, decimos, bueno, la persona, la persona 1 es instancia de profesor. Entonces, vamos a guardar esto y, miren, nos dice, obviamente, el profesor sí es instancia de persona, pero en cambio la persona no es instancia de profesor. Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿sí? Entonces, mi pregunta en sí, bueno, ustedes me dirán, pero Sebastián, tú nos enseñaste, bueno, todo esto y mi pregunta sería, ¿podemos ver aquí realmente un modelo de herencia? Es decir, por ejemplo, a ver, a profesor, yo prácticamente estoy diciendo, bueno, como había definido acá, mire, acá la clase B hereda de A, ¿no es cierto? Entonces, nosotros no volvimos a saber, aquí nos olvidamos de atributos A y B, aquí en la definición de la clase B nosotros no pusimos nada de los atributos A y B, ¿no es cierto? Al momento que nosotros decimos, lo pusimos en paréntesis, que B hereda de A, está sobreentendido para Python que podemos hacer uso de todo lo que está aquí, ¿sí? Al momento que pusimos en C hereda de B, está sobreentendido que podemos utilizar todo lo que está aquí. Ahora, aquí pasa algo especial, no sé si ven, ¿sí? En este caso, básicamente, a ver, estoy definiendo persona, por un lado, ¿sí? Pero por el otro, al momento de definir profesor, estoy volviendo a retomar este nombre y esta edad, ¿cierto? Que ya había puesto en persona. Mmm, extraño. Me hace la pregunta, o bueno, y les hago esta pregunta a ustedes. Entonces, este nombre, esta variable nombre que estoy definiendo en la clase profesor, ¿ustedes creen que sea perteneciente a la clase persona? Es decir, este nombre es el mismo que el de acá. Es un atributo, más bien dicho, este nombre es la variable que se hereda de persona. Bueno, Cristian dice que sí, Odicio dice que sí, y Robert dice, no me parece. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que les pregunto aquí. ¿Son los mismos? Vamos a concentrarnos en, bueno, lo que es persona y lo que es profesor. El estudiante le vamos a dejar por un momento, fuera de esto. Entonces, definimos en persona, nombre y edad. En profesor definimos nuevamente nombre y edad. Volvemos a repetir el código, entonces, ¿son los mismos? Perfecto, entonces, aquí hago un ejemplo. Entonces, ven, por ejemplo, un profe Carlos. Defino a un profesor que se llame Carlos, que tenga 40 años, que dicte Java y que su sueldo sea de 2,000 dólares. Entonces, obviamente, si fuesen los mismos, ¿sí? Yo, y como ustedes saben, ¿no es cierto? Los métodos de persona también son heredados por el profesor. Entonces, obviamente, profe Carlos punto identificación. Profesor, me va a salir toda esta información, ¿cierto? Nombre, edad, asignatura, sueldo. Y de igual manera, si a profe Carlos yo le invoco el método de persona, porque es un método que heredó de persona, ¿cierto? Sí, al momento que decimos que hereda de persona, yo puedo utilizar el método identificación persona, lo habíamos visto. Pero trato de hacer esto, ¿y qué es lo que me sale? Me sale un error. Y este error es el siguiente. Me dice, miren, error en atributos. Vamos a ponerlo acá. Dice, el profesor, el objeto de clase profesor, no tiene este atributo persona-nombre. Y con esto, bueno, aquí la razón la tiene nuestro compañero Robert. ¿Sí? Robert fue el único que, bueno, de alguna manera pudo adivinar esto y decir, no, Sebastián, no me parece que estos dos sean los mismos. Entonces, lastimosamente, bueno, para Andrés, para Mauricio y para Cristian, sí, lastimosamente no están en lo correcto. Pero no se preocupen. No, estamos aprendiendo. Y yo les digo, esto solamente les hago como acotación. Esto que les estoy enseñando en este momento, bueno, yo seguí antes de esto unos pequeños cursos para ver lo de la programación orientada a objetos en Python. Y bueno, esto ya es adicional, porque la manera como les enseñan herencia, para serles honesto, es justamente el mismo ejemplo, este que les presenté, el abuelo, el padre, el hijo. Dicen, sí, bonito, miren, defines un, no sé, una clase A, abuelo, pones atributos, etcétera, defines al niño, lo pones de esta manera y se acabó. Entonces, ahora, después yo formulé esta pregunta, pero ¿y qué pasa si yo deseo poner constructor? No sé, poner atributos privados. Entonces, ¿cómo hago ahí esto? Y ahí fue cuando, bueno, muchos tutoriales se quedaron en blanco. Entonces, tuve que recurrir a la documentación. Y en la documentación vi cómo se formulaba ya un modelo de herencia de una manera más completa. ¿Sí? Tomando en cuenta todos estos elementos. Constructores, getters, etcétera. Y es por eso que de aquí en adelante, hasta llegar al último, voy a establecer, bueno, paso a paso, cómo vamos a llegar a un modelo formal, bueno, que tenga todo en Python, toda la definición de clase. Es decir, herencia, jerarquía y unos conceptos más que nos quedan por analizar, como el polimorfismo. Y ya poco a poco vamos llegando a eso. Y miren, una vez más, me faltó el tiempo para esto. Es como les había indicado, posiblemente necesite uno, o sea, uno o dos días más. No, no más, porque ya estamos al final, miren. Bueno, nos faltan ya menos de 100 slides. Desencuentren todo el curso que hemos analizado, cerca de 744 slides. Entonces, pero esto, bueno, acerca de la extensión del curso, vamos a conversar al final. Es algo que necesitamos conversar con ustedes. Y también tengo que preguntarle a los señores de BlandiQ. Sí, pero todavía nos falta, entonces vamos a seguir esto hasta donde podamos. Entonces, listo. Esa era mi pregunta. No podemos ver este concepto de herencia, pero tiene esto una solución. Y todo tiene una solución. Sí, y la solución aquí es utilizando una palabra reservada que se utiliza en algunos lenguajes de programación, no solo en Python, sino en Java. Y esta es la palabra reservada super. Sí. Entonces, aparentemente tengo los mismos atributos, nombre y edad del profesor, como en la clase persona. Pero estos no tienen esta relación de herencia. Y la solución es, utilizando esta palabra reservada o clave, llamada super. Y este sería el siguiente subcapítulo de este capítulo de estudio correspondiente a la programación orientada a objetos, la palabra reservada super. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos, esto más que nada quiero hacerlo, como les digo, yo les podría tan solo presentar así en slides. Para mí sería fácil y podríamos acabar todo. Pero no tiene sentido si no lo hacemos en el código de Python y lo pueden ver por ustedes mismos. Pero bueno, ya esto es más fácil porque vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, aquí vamos a guardar un código 4. Vamos a guardar un código 4, ¿sí? Vamos a acabar solamente con esta parte de la palabra reservada super. Listo. Entonces, bueno, la clase persona es tal y como nosotros no la hemos definido aquí. Esto no va a cambiar. ¿Sí? Vamos a olvidar por un momento esta subclase estudiante. No lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, aquí sería la palabra reservada super. Vamos a ver. ¿Sí? Vamos a la subclase. ¿Sí? No, como les digo, no vamos a topar la subclase estudiante. Vamos a concentrarnos en profesor. Bueno, bueno, básicamente vamos a copiar esto mismo para no tener que transcribir todo. Listo. Ahora, habíamos dicho que nombre y edad aparentemente no se está heredando de persona, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos poner esta herencia? Es de la siguiente manera. Entonces, aquí en los parámetros está bien. Los parámetros, obviamente, nosotros lo que queremos hacer es que al momento de crear un profesor con todos estos parámetros, bueno, se me cree y que aparte este nombre y edad tengan una relación con la clase persona. Pero no de esta manera, sino de la siguiente. Y decimos, bueno, super. Paréntesis, paréntesis. Punto. Init. Y aquí simplemente ponemos nombre y edad. Esta instrucción es la que me da la relación de herencia, de nombre y edad del profesor hacia la persona. ¿Y qué significa esto? Como les digo, la mejor manera de tratar de darle un sentido al código que estamos haciendo es ponerlo en nuestras propias palabras. Y nuestras propias palabras son las siguientes. Digo, de la superclase, ¿sí? Voy a tomar, bueno, los atributos de la superclase, del constructor de la superclase, y voy a poner, bueno, lo que es, miren, esto básicamente, estoy llamando a la superclase al constructor, y el constructor tenía nombre y edad, ¿no es cierto? Así es como yo creaba una persona, poniendo un nombre y una edad. Aquí lo que estoy diciendo, de la superclase de este profesor, voy a pasarle el atributo, el parámetro nombre y edad para crearlo. Y el nombre y edad son los parámetros que están aquí. Y de esta manera se crea también la correlación hacia persona. Esa es la manera como se establece esta herencia. Entonces, ahora sí, dicho esto, si yo hago lo siguiente, a ver, por ejemplo, creo un profesor, voy a crear este mismo de aquí. ¿Sí? Voy a decir, test. Entonces, creo este profesor. Entonces, ustedes saben, profesor 1, puedo poner, identificación profesor. ¿Sí? Bueno, me voy a imprimir. Me dice, casno object, casno attribute, profesor nombre. Vamos a ver, algo pasó aquí. Profesor nombre. Estoy poniendo, César, ah, ya. Déjenme ver. Ah, listo, tenemos algo más. Lo he hecho, bueno, en los atributos, pero no lo he hecho aquí en la identificación. ¿Sí? Entonces, aquí también hay algo que tengo que hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, básicamente, esto ya no existe, ¿no es cierto? Tengo que llamar, bueno, al nombre y la edad que están definidos dentro de persona. ¿Por qué? Porque le estoy pasando el nombre y la edad aquí, bueno, a la correlación hacia persona. Entonces, yo ya puedo, como les digo, llamar a estos atributos que existen, pero ya no en profesor, sino en persona. ¿Y qué, de qué manera lo puedo hacer? A través del método identificación persona que había definido acá. Entonces, y esto yo borro, ¿sí? Y en vez de esto, yo simplemente pongo super una vez más, ¿sí? Refiriéndome a la superclase, a persona. Y aquí llamo al método identificación persona. Entonces, identificación persona, ¿qué es lo que me hace? Me devuelve el nombre y la edad. Entonces, ahora sí, profesor1.identificación profesor. Bueno, me va a devolver César. Edad 54. Asignatura. Programación en Python. Y sueldo 800. Y también, en esta ocasión, ahora sí, profesor1 puede tranquilamente heredar, ustedes saben, el método identificación persona, ¿cierto? Profesor hereda esto. No quiero ver su identificación como profesor. Quiero ver su identificación como persona. Y como persona solamente teníamos el nombre y la edad. Entonces, aquí voy a imprimir unos saltos de línea. Los tres, por ejemplo. Entonces, ahora sí, el profesor. Pero ahora sí, como persona, solamente, bueno, César y tiene 54 años. Y como profesor, bueno, César, 54 años, da la materia de programación en Python y gana 800 dólares. Perfecto. Entonces, quedó claro esta... Cómo establecer... Esta es la manera cómo podemos establecer la herencia. Bueno, con ejemplos reales de clases. Y teniendo nuestros constructores. Entonces, quedó claro esta parte, mis queridos alumnos de Python. ¿O necesitan practicar esto un poco más? Bueno, no hay respuestas tan nerviosos. No lo sé. Bueno, está claro en teoría, dice Mauricio. Entonces, toca practicar un poquito más. Yo les aconsejo que, bueno, en este tema, traten de... En las slides, traté de explicar de la manera más sencilla posible esto, ¿sí? Pero, bueno. Sí, algo nervioso, estimado César. Sí, les digo, esto está... Esto es un poco complicado. Es que no lo practican mucho, la verdad. Pero, por eso les digo, en esta parte de programación orientada a objetos, bueno, les recomiendo, aparte de la clase que estamos viendo, aparte de todo este código que vamos haciendo poco a poco, también, bueno, por cuenta de ustedes, revisen las slides como les he enviado y traten un poco de entender la teoría detrás de esto, ¿sí? La teoría de esto ha sido desmenuzada de paso a paso, o sea, de lo más básico a lo más difícil, por medio de ejemplos prácticos. Bueno, entonces, hasta ahí vamos a llegar en la clase de ahora y antes de eso, por favor, quisiera conversar un tema con ustedes, un tema importante. Bueno, inicialmente, vamos a hacer esto pronto porque también, bueno, por respeto al tiempo de ustedes. Entonces, y voy a aprovechar, creo que está aquí también, nos sigue acompañando Eric, un representante de Hablando y Q. Me imagino que es Eric o Diana. Eric creo que es el que nos acompaña. En un inicio habíamos quedado en esta cláusula de las 50 horas, ¿sí? De hecho, bueno, nos extendimos un poco más. Hoy estamos en la clase número 29, sería ya 58 horas de clase. Bueno, esto yo lo pregunté en algunas ocasiones y fue, bueno, también una decisión no solo mía, sino tomada en función a ustedes. Lo más importante aquí, bueno, y hablado también con los representantes de Hablando y Q, lo más importante aquí es la satisfacción de ustedes como estudiantes, ¿sí? Y es por eso que en un inicio, como ustedes observaron, bueno, yo traté de ir lento porque consideré, como ustedes saben, hay compañeros que tienen experiencia en programación, ¿sí? Hay compañeros que empezaron completamente desde cero. Entonces, procuré ir a un ritmo en el cual todos podamos avanzar de una manera equilibrada. Y es por eso que, bueno, se extendió este asunto de las clases a tal punto que nos encontramos, bueno, en esta semana. Ya les digo con 29, bueno, sí, con 29 clases prácticamente, 58 horas, bordeando las 60. Y a punto de terminar también. Ya estamos cerca del final. Este final lo estimo, o a este paso, como les he explicado, o como he tratado de explicarles de la manera, como ustedes lo han dicho, de la manera más paciente, más tranquila posible. Lo he estimado que máximo, bueno, les digo, el día de mañana posiblemente podemos terminar esto, y máximo, y eso sí ya no es más que eso. El día de mañana, es miércoles, o máximo el jueves, esto se termina, ¿sí? Entonces, ahora existe un detalle aquí, y esto es algo importante también, y es por la consideración al tiempo de ustedes, ¿sí? No quisiera, o sea, yo, como les digo, yo tengo toda la predisposición, y siendo, bueno, honestos, no, bueno, otro tipo de instructor, no, bueno, y yo he conocido eso. Simplemente, bueno, dan la materia como sea, el que entendió, entendió, y el que no, no. No tiene esta preocupación por el estudiante, y posiblemente, no lo sé, el dar más horas implicaría incluso, no sé, tratar de cobrar más. Yo me fijé en todo lo que se estipuló en un inicio, y más bien, bueno, de mi parte creí que el dar más horas iba a ser algo positivo, pero, pero bueno, no es aquí lo que yo opine o cuente, sino también el respeto al tiempo de ustedes, el respeto también al tiempo de los, de los, de los señores de Hablando IQ, que me están también patrocinando este curso, el espacio de ellos en Zoom, que, bueno, no, también no, no es bueno, todas estas, estas cosas, es bueno cuadrarlas. Entonces, eh, por eso, yo agradezco que esté aquí, Eric, agradezco que estén la mayoría de ustedes, que son quince participantes, y me gustaría escucharlos. Miren, si ustedes, bueno, me dicen, Sebastián, yo ya no tengo más tiempo, lastimosamente, como les digo, sería máximo, mañana, máximo el día jueves, no, no es más que eso. Si ustedes pueden, podemos tener esta sesión como la hemos tenido, Caso contrario, lo que yo podría hacer, podría plantear esta solución delante de Eric, delante de ustedes, podría hacer un video, tal y como lo hago, obviamente, yo solo, delante de la cámara, le doy a Eric, Eric, este es el video de restante, el resto de la clase, para los compañeros, para que ustedes lo suban a YouTube, los compañeros lo puedan ver, si es que desean, ¿sí? El, el objetivo es que ustedes reciban lo que se planteó, ¿sí? Yo les ofrecí, bueno, todo este currículum del curso, los veintiocho capítulos, como les dije, mucha, mucha gente me criticó en ese sentido, gente que también conoce de esto, me dijo, creo que es algo muy extenso de edad, pero mi objetivo era enseñarles, ¿no? Más que, bueno, lo que sea, transmitir este conocimiento, que sí, como ustedes ven, no es algo que se pueda ver en, a veces, en dos horas, o no lo sé, se necesita un poco de tiempo, al menos en esta parte, como ustedes ven, es una parte teórica, necesitamos legalmente ir a la, a la parte práctica para que quede claro, ¿sí? Entonces, solo si ustedes están de acuerdo, si no es una molestia para, eh, hablando IQ, y para ustedes, podemos hacer esto, si, si no, caso contrario, podemos quedar aquí, ¿sí? Y, como les digo, bueno, yo puedo hacer estos videos, dárselos a, a Eric, que los suba al YouTube, o los puedo dar a ustedes directamente por WhatsApp, no lo sé, tienen ellos, la cuestión es aquí que, miren, yo no puedo hacer algo, si también, eh, esto no cuenta con la autorización de Hablandicú, ¿sí? Con la organización de ellos, y también con la veña de ustedes. Entonces, aquí sí, en estos últimos cinco minutos, disculpen que me haya extendido cinco minutos más, quisiera escucharle. Creo que sería mejor para, para evitar, eh, contratiempos, para no llenar el chat. ¿Podrían, por favor, eh, esta, esta cuestión, eh, responderla al, al chat que hemos creado de, del curso, ¿sí? Donde están también presentes los dos integrantes de Hablandicú. Ya, eh, Robert, bueno, acaba de ponerlo, dice, muchas gracias, Robert, de todo corazón. Eh, Robert, bueno, gracias, tú sabes, y, y lo has visto, el paradigma de la, de la programación orientada a objetos es complicado, ¿sí? Sí, es, sí, es complicado enseñarlo, eh, por eso les digo, yo, yo, yo estoy tomando un método, eh, no lo sé, el más, no lo sé, dinámico posible para que esto quede claro. Porque, si no les enseño bien esto, hasta les puedo hacer un daño, ¿sí? Y, y, por eso, he tratado de, no sé, he revisado esta clase, como no tienen idea, antes de dar la clase con ustedes, yo preparo la clase una hora y media antes, para ver cómo puedo llegar a ustedes de la mejor manera. Para mí, no es solamente dos horas de clase, sino un poco más. Pero, bueno, eh, Robert, yo te agradezco, muchísimas gracias. Robert dice que está de acuerdo. Pero, Johan, tampoco tiene, muchachos, antes de que sigan escribiendo, podrían, por favor, bueno, para, para acabar esto pronto, por respeto a los compañeros, dar sus respuestas en el, en el chat de Hablando IQ, porque, bueno, una vez que terminemos la sesión, esto queda borrado, ¿no? Los, los, los chats por parte de ustedes. Entonces, bueno, Johan y Robert dicen que están de acuerdo en continuar con estas dos clases extras, ¿sí? Entonces, espero sus comentarios, espero sus, sus comentarios en el chat, y esto sería todo por ahora, ¿sí? Perfecto. Los compañeros, parece que no tienen problema. Gracias, Panchito, muchas gracias. Entonces, hasta el jueves, parece que no hay problema para tres compañeros. Vamos a quedar hasta ahí, ¿sí? El resto, como les digo, bueno, les espero sus comentarios en el chat de Hablando IQ. Y en estos momentos tengo que hacer el, el, bueno, la descripción del video para que la pueda subir a YouTube. Hasta ahí quedaría la, la grabación. La voy a, la paro yo, Eric, o la, la va a parar usted. Gracias. 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 Gracias.